Bueno, antes de ir a la pausa, para ampliar lo de Mauro Geofgeosian, lo que estábamos preguntando o comentando, hay la información de que su representante dice que estaría casi cerrado la renovación con Alianza Lima, vamos a ver, casi casi, hay que esperar, pero que incluso le van a subir el sueldo y que se le pagará 30% más por el préstamo. Bien, eso quiere decir que se quedaría, según la información de Romy, el jugador Geofgeosian en Alianza Lima. Ahora sí, un cortecito. Unita, 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 chiquita, porque a los que nos siguen en nuestro programa de radio, arrancamos, volvemos el jueves a las 10 de la mañana por Radio Victoria, 180 AM. Correcto. Gracias por el autobombo. Vamos a hacer ahora sí un cortecito y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal!